Con el rango de 200 voltios porque perdemos precisión Vale, bueno, básicamente eso es todo acerca del multímetro Del osciloscopio Bueno, del osciloscopio les hablaré un poco más adelante Ya que en este momento no hace falta del todo utilizar el osciloscopio Pero bueno, básicamente lo que nos muestra es una onda Como puedes ver en la pantalla, parece una onda Esto sería la base para la tensión Es decir, el potenciómetro que nos cambia la escala de tensión Luego este nos cambia la escala de tiempo de la onda Y estas son dos entradas para dos canales En este caso solo tengo conectado uno Y esta es para un trigger externo Ya más adelante les hablaré del trigger Luego esto es una fuente de prueba Es decir, para saber si está midiendo bien Suele salir una señal TTL Es decir, una señal cuadrada de un kiloherzio Pero ya eso depende del osciloscopio Y al ser TTL normalmente es de 5 voltios pico a pico De 0 a 5 voltios, pero en este caso es de 3 voltios Y como puedes ver Se puede ver en la pantalla, se ve bastante pequeña Pero si cambiamos la escala Ahora vamos posicionando Y vamos aumentando Luego bajamos el trigger Y se puede ver perfectamente que es una señal cuadrada Aquí tenemos distintas mediciones de frecuencia, de voltaje Pero bueno, más adelante ya les explicaré un poco más sobre el osciloscopio Ahora que nos queda el generador de funciones No lo tengo El generador de funciones simplemente nos crea ondas de distintas frecuencias de tipo Xenoidales, cuadradas, triangulares Que luego las veremos en el osciloscopio Que se utilizan sobre todo cuando utilizamos amplificadores Para ver la ganancia y las características del amplificador Bueno, aparte de otras muchas cosas Luego tenemos la protoboard Si queréis hacer proyectos Prototipos de cosas Ideal Aunque Solo se puede usar a baja frecuencia Y no es funcional de todo en delciente Ya que Tiene muchos efectos parásitos de capacitancia De capacidad y ese tipo de cosas Que en muchas cosas No nos Es útil Pero bueno Para lo que vamos a usar ahora es suficiente Y más que suficiente Importante saber es que Dependiendo de la protoboard Tendrá una distinta configuración Pero básicamente siempre es la misma Normalmente tenemos dos rieles Como puedes ver A los lados Si se ve bien A los lados tenemos dos rieles pequeños Que suelen estar conectados como si fuera un solo cable Es decir Todo lo que conectamos en ese riel Se puede recoger en cualquier punto de ese mismo riel Y normalmente se utiliza para la alimentación Puede ser positivo o negativo Negativo o positivo Ya eso depende de cada uno Y de ahí tomamos la alimentación Para el resto de cosas De componentes que pondremos En los demás agujeros Pero tenemos que saber también Que cada línea De este lado por ejemplo Cada línea en horizontal Está conectada Es decir Es un mismo punto En el circuito Y lo mismo para este lado Todos hacia abajo Es decir Están conectados todos estos puntos Y luego Todos estos puntos Y así Lo mismo para el resto También hay que saber que Algunos protobar Como esta por ejemplo Tiene este riel Solo cada tres Están conectados Es decir Estos tres son independientes De estos tres Por lo cual yo normalmente Los puenteo Cuando me hace falta Y listo Y también aquí arriba Esta es especial Normalmente no Bueno normalmente Depende de la protobar Pueden venir o no con esto Esto es para conectar la alimentación Y de aquí surtir al resto De los circuitos Que básicamente eso Toda la línea de arriba Es una misma línea Es decir Un mismo punto Toda la línea de abajo Otro punto Hasta la W Esta No sé si se verá Pero bueno Cualquier caso Si separas de la W De aquí para acá Es completamente distinto Y sigue el mismo al principio Todas las líneas Están conectadas De arriba Y todas las líneas De abajo Están conectadas Y bueno Básicamente eso Luego tenemos también Cosas ya un poco Fuera de lo que es Prototivo Bueno así Esto Esto sería El equivalente A la protobar Pero para Cuando estemos Ya el circuito Es decir Esto es una placa Perforada Esta la venden Si te puedes comprar Por ebay Y después compre Cualquier tienda Electronica Es decir Una placa Perforada Para los prototivos Luego tenemos también La placa Fotosensible Que ahora mismo No tengo ninguna Pero que sirve para Del mismo modo Que esta Pero es Bastante más Profesional Y más Queda todo Bastante mejor Luego tenemos también Imprescindible Un soldador Este es el soldador Con Una base Que lo aguanta Lo que estamos Soldando De soldador Yo muchos De los componentes Que utilizo Para los proyectos Los saco De cualquier cosa Que encuentre Desde televisores Radios Cualquier cosa Que lleve Electrónicamente No posee Muchos componentes Que si vamos a hacer Algún proyecto Que no nos interesa Tener fiabilidad Porque es algo Que simplemente Vamos a probar Y para experimentar Podemos sacar Componentes De muchos Electromésticos Que tenemos Por ahí Que estén Dañados Y de ese tipo De cosas LED Y todo ese tipo De cosas Que podemos usar Y bueno Básicamente eso También tenemos Yo que sé El pelacable Por ejemplo Que es bastante útil En ciertas ocasiones Pero que no son Imprescindibles Vamos Y básicamente Esos son los instrumentos Que utilizaremos En estos tutoriales Y que normalmente Son los más útiles O principales Por ejemplo Por decirlo así Y bueno Eso es todo Por ahora Y espero Que sigan Viendo el resto De tutoriales Hasta luego Gracias